En su esfuerzo por mostrar que su objetivo del apagón nuclear en 2020 es posible, Alemania ha presentado un nuevo parque eólico marino en el Mar del Norte, con una potencia de 400 megavatios, lo que está en el orden de los más grandes de Europa. La instalación de los 80 molinos ha requerido una inversión de 2.000 millones de euros y ha sufrido la retirada de varios socios privados, por lo que el gobierno federal deberá seguir inyectando capital para mantenerlo. Sin este potente parque eólico marino en el Mar del Norte, el apagón nuclear es imposible, aseguraba el director ejecutivo de la compañía constructora. Si el nuevo gobierno mantiene la decisión tomada de 2011 de apagar las nucleares, tiene que convertirse en un aliado confiable y constructivo. Un aviso, por tanto, para navegantes. Hace falta que el ejecutivo salido de las elecciones de septiembre confíe en esta energía por medio de presupuesto. Hace dos semanas la inauguración del parque de Borkum, el primero de este tipo construido en Alemania, se truncó por la imposibilidad de conectarlo a la red eléctrica con un cable de alta tensión.